¡Navidad! ¡Navidad! ¡Linda Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hey! ¡Navidad! ¡Batman huele, Robin pone un huevo! El batimóvil pierde una llanta y el guasón se va a escapar Escapando por el techo, con un árbol por caballo A la libertad yo voy, riendo hasta el final ¡Navidad! 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 ¡Navidad!